Arquero, Mendy. Lateral derecho, Gaseosa. Lateral izquierdo, CRT. Mediocampista, Ricky Ford. Extremo derecho, Des. Extremo izquierdo, Varela. Y delantero, Wave. Arrancó, Ucha. ¡Arrancó! Y la tiene CRT. CRT para Wave. ¿La va a cambiar con Lava? Lava. No, mantiene Wave. Use la guía. La tenía Gauchito Gil. Gauchito Gil. No, Texas. España. Contra Estados Unidos. Arranca este partidazo. Veinte segundos ya. Davo. Davo para Jessette. Jessette. Davo. Pausa, pausa. No es la actest. No es la actest. Están jugando allá. Offi, offi, chicos. Uy, dice Mendy. Te avisé que si no firmaban iba a arrancar igual. Se está enojando. Se está enojando, Coutinho. Va a empezar a alargar tarjetas. Tarjetas. Va a empezar a tirar golpes. Ya, Coutinho. ¡Mate amargo! ¡Nuestro productor en la cancha! ¡Qué grande, mate amargo! Si te querés que te duerman de primera, colchones mate amargo. Eh, Paolo. Cambia la... La... Eh, colchones. Davo. Joe Gersa. No te excedes. ¡Mate amargo! En profundidad la abría para el Like Yagami. Trata de buscarla con mate amargo. Presiona gaseosa. ¡Mate amargo con el centro! Le queda a Mendy en el primer palo. La despejada para Ricky Ford. Se viene por las bandas con Lava. Lava. No sabe qué hacer. Lo presiona Matamargo. La tiene Des. Des. Ricky Ford. ¡Co-Wave! Presionaba bien Davo. La tiene Note Excess por las bandas. Buscaba en profundidad. La va corriendo a buscar CRT. La cambia para Mendy. Mendy rápidamente la va a cambiar para Ricky Ford. Lo presiona Mate amargo. Ricky Ford. Like Yagami. Gana Like Yagami. Presiona Mate amargo. Ricky Ford la cambia para Gaseosa. Gaseosa va a buscar el cambio con Des. Pero presiona Note Excess. Note Excess lo va a marcar. No. Marca GZ. Pausa otra vez. Pausa. 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 Mamita. ¿Cómo viene esto? Parece ser que están haciendo enojar un poquito. ¡Uy! 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 Míralos Máy! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Se están agarrando! ¡Míralos! ¡Se están insultando claramente! ¡Extremo izquierdo de Barila! ¡Se están agarrando! ¡Se están metiendo igual los... ¡Los, los! ¡Que se toquen las manos! ¡Los de cambio! ¡Se están metiendo los de cambio también! Creo que se reanuda. Se le acaban las pausas para Estados Unidos La tiene CRT Enrique Ford Wave Joe Gersa Wave La va a buscar corriendo Black Yagami Pero llega primero CRT CRT la cambia rápidamente para Gaseosa Gaseosa 102 Plus Jesset Ay, la deja pasar Jesset La deja la pelota Matamargo Recupera Jesset nuevamente 102 Plus Gaseosa Mendy Gaseosa Jesset Jesset para Black Yagami Estaba bien acomodado Varela El extremo Wave Presiona Joe Gersa Pierde Wave La tiene 102 Plus Des Joe Gersa Joe Gersa la pasa atrás para Davo La va a buscar Davo El defensor Pensaba en pasársela a Gauchito Gil Pero no Y parece que se la quiere devolver A Gauchito Gil No, la va a tratar de cambiar Pierde Davo La gana valeta Ojo ese bien Estados Unidos Con Wave Patea fuera Primer pano Gauchito Gil Like Yagami Like Yagami Por las bandas CRT Matamargo Matamargo Buscando la contra de España CRT la pasa atrás Carlos Carlos No, partido hermoso Como lo habías comentado Piensa mucha gente Que gana Corea Un poco de gente Tiene fe en España Pero tal parece ser Que no ven el potencial Que tienen estas dos selecciones Acabamos de ver un error Tan rápido Del equipo de España Como que se confunde Un poquito En las teclas Se pone a escribir Y le deja toda la banda sola Así que Esperemos que no haya polémica Por lo que acaba de suceder Con el árbitro Sabemos que Gautiño es De poca mecha Se prende muy rápido En el encuentro Es un árbitro justo Directo Y Solamente nos queda Que Estados Unidos No estaba buscando Con las pedis Traer a España Que no les Uy Se tiene un buen Gol Con 1002 plus Gol 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 De Dez Golazo Golazo Que lindo paso De Wave Wave Robocop También llamado Robocop Lindo pase para Dez Increíble Como define Estados Unidos 1 a 0 Carlos Que hermoso Que hermoso gol Como viene Estados Unidos Rápido Metiendo presión Buscando un centro Bastante hermoso Lo que termina siendo 102 plus La clava Entre dos jugadores Dice si en cambio Termina el encuentro Ponen un balón hermoso Para 102 Que lo mete Entre el portero Y entre el defensor Más cercano que estaba Oye Cuidado La tranquilo Que la tiene Gauchito Gil Arquero de España Lamentable La situación Que está viviendo España En este momento Pero Todavía se puede remontar Y se viene Dez Trataba de centrar la pelota Le queda Dez Con Robocop Presiona Joe Gersa La defensa Bien posicionado Joe Gersa No te excedes Light Yagami La cambia La va a buscar Joe Gersa En el córner Se ve Lo va a presionar Wave Gana Ricky Ford Ricky Ford La trata de cambiar Patear 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 Ese era el segundo De Estados Unidos Era el segundo De Estados Unidos La cambia Se entraba Se repliega España Con solo Matemargo Arriba La tiene Jesset Jesset La cambia Atrás Ojo con los pases Atrás Joe Gersa Light Yagami Ricky Ford Le queda a Ricky Ford Que la busca cambiar Para Varela Interceptar Joe Gersa Light Yagami Matemargo Jesset Jesset La pasa para atrás Por segunda vez Joe Gersa Joe Gersa Trata de cambiarla Pero no puede Recupera Si estaba bien Posicionado Jess Era el segundo Jesset Le queda a Jess Gana No te exces Gaseosa Le queda a Mendy La pelota La cambia para CRT Carlos No, partido hermoso Muy bonito Lo que es Estados Unidos Le tiene la presión Creo que por posición Le va ganando Un 75% A 25% Que es lo que está haciendo España Que Estados Unidos Le está comiendo los espacios Tirando muchos centros Toda la defensa Lo que hace Joe Gersa Y Nuestro gran portero Gochito Que está salvando muy bien Lo que hace España Ahora mismo La gente que apostó Por Estados Unidos Es el 70% Que apuesta 100 puntos Y llevarías El 43 0.43 Y España A los que le apostaron Se triplica a 300 El 30% Hay un gran dominio De Estados Unidos Y te dejo que viene el gol ¡Viva cambiar! ¡Gol! 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 El segundo La misma fórmula Wave asistiendo Wave Robocop Asistiendo a Dess A 102 plus Wave para Dess Y solo tiene que definir De tres dedos Al arco Gauchito Gil No pudo hacer nada Y ojo Que ataca nuevamente 2 a 0 Gana Estados Unidos ¡Carlos! Ojito que dije 2 a 2 España no me falle Chicos España no me falle Chicos Pero que hermoso Lo que hace Estados Unidos Con sus centros Los tienen un tiki-taka A España Con los centros Que tiene Estados Unidos Ojo que Estados Unidos Decían ¿Quién es el mejor Ahora mismo? Pues el fútbol champán Lo está demostrando Estados Unidos En este partido Y en el anterior Lo dejo ahí La tiene Wave La cambia para Dess Gana Jesset La gana CRT La tiene Ricky Ford Trata en profundidad ¡Filtraba! No aprovechó Dess No aprovechó Dess La tiene Joe Gersa Presiona Varela No te exces Y le queda Joe Gersa nuevamente Trata de sacarla como puede Estaba bien atento Wave Casi aprovecha esa oportunidad La tiene Ricky Ford La va a buscar CRT Davo Presiona La va a buscar Mendy Desde el arco Mendy No te vayas a equivocar Mendy Gaseosa 102 Plus 102 Plus Wave No te exces Eh Bardean a la tribuna Bardean a la tribuna Mendy Eso es ilegal No te exces Joe Gersa Jesset Jesset por las bandas Mendy Mendy La abre para CRT Le queda hablar La tiene Varela Por las bandas Varela Ricky Ford Wave Varela Varela para en profundidad Que lindo pase para Robocop Que trata de centrar nuevamente Espera Des y Varela en el área Le queda Des Buscando el tercero Varela Gol 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 3 a 0 de Varela 3 a 0 Gana Estados Unidos Faltando tan solo un minuto Para terminar el final del primer tiempo Carlos Y se viene Wave Para que se viene Wave Y busca el finico del puerto Gol Apaguen ya Apaguen ya Gol De Estados Unidos 4 a 0 4 a 0 No sabe que hacer Gauchito Hill Señala a los defensores Dice no marcan Porque no marcan Les grita Que pasa Carlos Que esta pasando Con España No se durmió España No sabe que se esta jugando No solo la clasificación Hermano La dignidad en este partido Un 1 a 0 Era suficiente para perder Y están perdiendo 4 a 0 Ojo que Estados Unidos Quiere meter el 5 Para tener dos partidos seguidos Con el 5 a 0 No lo puedo creer Disculpen si dije que se apague todo Pero se puede empatar chicos Si metieron ellos 4 En 8 minutos Ustedes pueden meter 5 también Pero el caso Te dejo Ojo que viene Wave Sale el arquero Salía a trabarlo el arquero La tiene Matamargo Matamargo La cambia para Chese Chese Mamita La apaga a Mendy Lo para Mendy Lo traba Le queda a Chese Que busca chica la diferencia Mate a Matamargo Laichagami Laichagami Defendía Varela como podía Varela Wave Wave Pausa Pausa Final Final de primer tiempo Carlos El análisis Mamita Mamita Pues nada que decir No podemos deber Un 85% De dominio De Estados Unidos 15% De posesión De España Tiros al arco 24 de Estados Unidos Tiros al arco De España 5 Sorprendente La abundancia Que está teniendo Estados Unidos Con pases acertados El 87% De sus pases Al pie del jugador España Ha tenido muy mal precisión En los pases Del 73 Está bien Pero un rango Muy bajo Para lo que es Un España Que se juega La eliminación No puedo creer La defensa Que está teniendo España No, no Tremendo El juego De Robocop Volvió a Supreme Esto no lo veíamos Desde el primer torneo Increíble Robocop Que creo que es Bicampeón Es el primer Bicampeón Si no me equivoco Robocop Wave Alias Wave Tremendo Lo que está jugando Hoy es el partido De Robocop Sin duda La figura Del primer tiempo Fue Robocop Wave Con esos pases Hermosos Para Dez Increíble Poneme los sponsors Paolo querido Donde el baño Que hoy valoro Mucho más Lo que me dio Confianza siempre Para mí El server de Paolo Es clave Me la recomiendo Mirta Que es la campeona Y es una genia Te olearon Adolficina Te la clavaron Al ángulo Adolficina Apretaste X En modo burro Y te clavaste Hermoso gol En contra Adolficina Todas las burradas Que hagas Porque sos horrendo Se curan Con un solo uso De Adolficina El poder De Adolficina Está en la eficacia Curativa De sus activos Que sanan Las lesiones Más comunes Del Hux Valero Si tu teclado Hablara Pediría Adolficina Amura Sofovich ¿Necesitas construir Una pared O revocar tu cuarto? Amura Sofovich Opa ¿Te robaron un partido? ¿Te metieron un gol Fuera de tiempo? ¿El árbitro Cobraba cualquier cosa Y no te dieron la pausa? No sufras más robos Con el sistema integral De alarmas Julián Álvarez Con Julián Álvarez Jugás seguro Promoción No válida Para partidos Donde juegue Y se vea beneficiado Julián Álvarez Uno Grande chicos Qué desgracia Lo que está pasando El día de hoy Para España Y qué sorpresa Lo que está viviendo Estados Unidos Al no esperar Enfrentarse contra un rival Tan sencillo Como lo que estaban viendo Ahora mismo España Con un fútbol Tan pobre Lo que están viviendo Cuidado que se reanuda Me estaba perdiendo de algo Y a ver si España Reanima chicos Auche España reanima por lo menos Con un golacito Uy Te llegaron No Y parece que se venía Con toda España Quieren arrancar rápido Quieren arrancar ofensivo Tenemos algún cambio En la cancha No No hay cambios Entró Maradona Entra Maradona Y sale Robocop Cambio interesante No Para Pero Webb sigue ahí Sí, sí, sí ¿Por qué? Cuidadito que viene Ah, me equivocé Me equivocé Disculpa Se giraron los equipos Y decía ¿Web? Ah, claro Cuidado que viene Webb Atacando Webb Que mande otro Centro Gochito Webb Que manda otro Maradona entró Del lado de España Eso lo sabemos Pero no sabemos Quién salió Cuidado Se viene otro tiro Varela que la busca Yeset que la saca La banda para el otro lado España esperemos que reanime Para que pueda tener vida En este encuentro No solo en este encuentro Sino en el torneo Yagami que la busca meter El relator que ahora mismo No está con nosotros Se bajó para jugar Y Yeset que busca el centro Yagami que la manda rápido Varela que la busca Y la recupera Para ir a la Condavo La manda para Maradona El ingresado Que está defendiendo Bastante bien en el momento A ver si cambia un poquito La alineación en España Y pueden Uy, uy, uy Se fue Jogersa Se resbaló Y horrible Horrible La cancha está mojada Y a lo que le acaba de pasar Por la cancha Pero bueno No pasa nada No se puede parar tampoco Por lag individual Y 102 que la manda de regreso Yeset que la manda Yeset para el otro lado Con Ricky Ford Defendiendo bien Y Varela Le pone calma el encuentro La manda para atrás Con CRT Matecito que la busca pelear Mate amargo Que la manda no Pelearla con Yeset Yeset que la manda para arriba Y 102 Plutkin está en certa Davo que la manda de nuevo CRT defendiendo Pero España teniendo Un poquito más de dominio Sobre la pelota Creo que lo regañaron Y dijeron Más dominio Necesitamos que este partido Lo tengamos en los pies Y después meter goles Con la cabeza chicos Ponerle tranquilidad Y no bajarse en la presión De estar fuera del mundial En este momento Cuidado que viene Gaseosa Gaseosa que le intenta matar Para atrás Le pone presión Y calma el encuentro Para atrás con Mendy El portero estrella La manda de nuevo Para adelante con Ricky Ford Una piedrita le pulso Que la pelea Y la defiende Varela A la otra banda Con 102 plus Dos minutos y medio de juego Muy difícil Que lo logre España Pero Estados Unidos Metió dos goles En menos de 10 segundos Sorprendente La sacha que hicieron Creo que es Récord Guinness Pero bueno Haciéndolo Davo Mandándolo para Yeset Yeset Que la busca para Yagami Bien lo que hace Yagami Poniendo Yagami el juego Intenta hacer un Buen buen fútbol Champán Pero no le sale La pelea La pelea la saca Mendy Uy Tres jugadores Tres jugadores A la marca Yagami Yagami está metiendo La presión al encuentro La manda filtradita Para Yeset Yeset para Yagami Tira al centro CRT que le encuentra Bien de nuevo Para defenderla Uy 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 Auche ¿Crees que puede España meterle Más presión Y empatar? Tiene que meter Cuatro goles En seis minutos Están Ahora España Está con una actitud Muchísimo más ofensiva Sin embargo No veo que Estén Teniendo una Situación muy clara Mendy está bien Posicionado Aprovecha bien Y se replega Aprovecha para Replegarse Y descansar un poco Estados Unidos Estados Unidos Como lo mencionas Está descansando Y se está durmiendo Es el momento Que tenía que aprovechar España Cuando estuvieron Ataca, ataca Dale y dale Para buscar el gol Que los acercara un poco Pero ahora Estados Unidos Se va a levantar Les va a meter otro siete Y a llorar A la llorería Así que no se puede hacer Nada más chicos Tienen que meterle presión Desde ahorita Varela que la busca Bien No vi quién la sacó al final Porque tengo un poquito de lag Pero bueno La intenta matar Varela Con siete dos plus Ya se levantó Estados Unidos Uy, uy, uy Cuidado que viene Wey No la mandó Maradona Maradoniux El Maradoniux Que la intenta sacar de ahí La manda al otro lado Con Mate Mate para Jesset Jesset para Yagami Uy, uy Presionó muy mal Cuidado que viene Mate No, cerrete Muy bien la defensa Estados Unidos Entre cuatro defensas No puede pasar Ni un solo español Ojo que la manda Mendy El otro lado con Gaziosa Yagami va a buscar la presión Y Jesset Oh, bien Jesset marcando a ciento dos Anticipando el pase Ricky Ford Que la busca matar de nuevo La manda para Jogersa Le mete presión a España España que la busca Maradoniux 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 que la manda para Jogersa Ay, mate a Margo Mate a Margo La otra banda con Davo Davito que la pone para Jesset El centro El pase Mate Uy, travesa la esquina Davo que le intenta meter Medio tiempo del medio tiempo jugado Davo que la busca meter de nuevo para adentro Con Jesset Jesset que intenta meter el centro Oh, mate Bien La defensa de Estados Unidos Se le va desviado No lo puedo creer Maradona que la intenta meter Maradona que la vuelve a tener La presión que tiene España Sorprendente Maradona que intenta meterle mucho más juego Y ponerla calma al encuentro Sabiendo que un contragalpe de Estados Unidos Los mata Uy, cuidado que viene de Estados Unidos Cuidado que viene Wey Wey que viene prendido En la banda se sube a la moto Y corre, corre, corre Y Davo que defiende Que se la gana a Estados Unidos 102 puntos de nuevo Tiene que bajar Jesset Toda la banda Ricky Wey que la tiene España se levantó Pero bueno Se levanta muy tarde Ya que le metieron 5 goles Y lo mandan a dormir tan temprano en el momento Auche Qué pena lo que está viviendo España, ¿no? Crea su error de España De sacar a Notexés Para Maradona Para poner a Maradona Deberían haber sacado a Jesset Que está teniendo un rendimiento Bastante pobre este partido Sorprendente Como dicen Tienen que meter mucho más delantera Se ve que han tenido más dominio Del balón ahorita mismo De Estados Unidos Sobre Estados Unidos Pero no lo pueden dominar Del todo a Estados Unidos No le pueden meter mucha presión Ya vemos que van 6 minutos de juego Le quedan 3 Y si no metieron 4 goles en 6 minutos No creo que metan 5 Entre Unapé Auche Pausa Tercer equipo eliminado del mundial Parece Parece Eso parece La verdad Estamos viendo muchas bajas Rápidamente Esperemos que el próximo El próximo partido Tengamos un resultado menos Desastroso para un equipo Más con los equipos Que se van a estar Enfrentando Sin embargo Acá Acá No esperábamos Un resultado tan aplastante Como va ganando ahora Estados Unidos 4 a 0 Dado que Ambos equipos Tenían muy buenas figuras Por ejemplo Tenemos a Light Yagamia No texés Esos juegan bien Bueno Pero está Se va Mate Amargo Se va enojado Y entra Mook Para jugar con La camiseta española Una pena hermano Una pena Como dice Dabo No sabe Cómo plantear el guibo Parece Dabo No estaría sabiendo Plantear Y qué dice La gente En Twitch Te ve Desanimada Mucha gente El 35% Que le apostó Ahora mismo España Está sumamente Desanimado La que saqué Al final Dice Todavía están reviviendo El partido anterior La que sacaron Al final Dotex Es un metegol España Perdí 500 Dice Todo pasa Si sigues Con Cristo Dale Auche Dice Juan Román Hoy me como un culo Una pena 50 personas Están viendo La masacre Que lo banen Dice Que lo banen Y que lo muteen Dice Será por 24 horitas Sí Sí Ricky Forbes Cuidado Que España Auche Me bajó el ánimo Ver que España Se está quedando fuera Equipo con Altas figuras Chicos Altas figuras Que se van Que Nos vamos a dejar De verlas En todo el encuentro Que viene Gente que vamos a dejar De ver Es que Tremendo el planteo Tremendo el planteo De Estados Unidos La verdad Para agarrar Y jugar con la misma Jugada tres veces Con Robocop Para web Perdón Robocop para D Robocop para D Robocop para D Y ahí viene Varela Y Varela tiene que decidir Golazo Uy 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 Me pongo de pie Me pongo de pie Y me voy Gol 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 Sorprendente Auche lo cantó Auche lo dijo 5 a 0 Increíble Récord de asistencia Tiene Robocop Pero en un solo partido ¿Cuántas asistencias Hizo ya? 4 5 6 7 10 15 20 Hermano Han practicado Muy bonito Tremendo Que nivel Robocop Vuelve Señoras y señores Robocop Está volviendo a su prime Está volviendo a tener el nivel La vieja escuela Robocop A Susi También lo tenemos A Susi No lo puedo creer chicos No lo puedo creer No lo puedo creer Mirá Ahí lo tenemos que echar A Susi Que está volviendo A tener su nivel Gol Que sentencia A la muerte de España Bien lo cantaba Auche Cantó el gol Lo dijo Eso va a caer gol Dijo la jugada Dijo lo que iba a pasar Dijo lo que está haciendo Estados Unidos Mira La va a volver a hacer Es lo que ha hecho Todo el encuentro Y por más de que Este segundo tiempo Uy se va Maradona Por más de que Todo este segundo tiempo Fue de España Ni una sola vez Uy uy Mendy Ni una sola vez Pudo tener Un tiro al arco Concreto Cuidado que ahora me calla En la boca Que viene Davo Metiendo el centro Palito Palito bonito Que dice No al encuentro Y se ve que no se van a ir Ni con su gol de la honra 7-2 Blue de nuevo Va a buscar el balón Para la banda La banda del otro lado No se la deja para Güey Que bonito Que bonita jugada Lo que hace Mande auche Le fue gracioso Enojado Le falta un jugador A Estados Unidos Y no va a poder Pausar el juego No hay más pausa Ojo Pero bueno Da igual Queda con 6 jugadores No va a cambiar nada Ni con que jueguen con 2 Ni con que jueguen con 2 España puede remontar esto En 9 minutos más Sorprendente Lo que termina siendo Estados Unidos Sorprendente 30 segundos No van a meter el gol Quieren meter un sexto Quieren meter un sexto parece No, dejate un sexto Ahí sí Mirá Se viene Uy la P Uy la P Uy la P Mirá dónde lo Pausa Uy la P Eso fue a propósito Dice Esa fue a propósito Porque pidieron P Bueno Pero claramente España no debería poder poner Un jugador ahora Bien Metieron a Hazard Mirá el ping de Hazard 176 Yo Ganando 5 a 0 Ahora sí Quiero buscar el centro De nuevo ¡Oh! ¡Palo! ¡Palo! Si es que ahorita Mete otro Estados Unidos Y la vuelven a meter Al área Y meten el séptimo Apuesten ahora mismo En Paolo Esport Pasa que Estados Unidos Mete 6 goles Y se llevarían Menos 100 Porque Estados Unidos Está dominando el encuentro Y si apuestan a que España Mete un gol Perderían Porque ya no lo van a lograr ¡Uy! ¿Ese balón? ¡Uy! ¡Ese balón! ¡Uy! ¡Ese balón! ¡Quiero ver el bar! Necesita ver el bar La quiere sacar Se va rápido Todo esto